¡Hola a todos! Hoy prepararemos un delicioso puré de manzana ideal para acompañar un pato confitado o carnes rojas. Los ingredientes que vamos a necesitar son manzanas golden, azúcar, mantequilla, sal, canela molida y agua. Empezamos por partir las manzanas en 4 trozos. Quitamos el corazón, las pelamos y las partimos en trozos pequeños. En una cacerola ponemos a fundir 2 cucharadas de mantequilla y cuando ya se ha fundido le echamos las manzanas, 2 cucharadas de azúcar, un poquito de canela molida. Un poquito de sal y 100 ml de agua. Removemos un poquito y dejamos que cueza tapada hasta que la manzana esté blandita. Vamos removiendo de vez en cuando. Aprovecho estos minutos para pedirte que te suscribas gratis a mi canal y si ya lo has hecho te doy las gracias. Han pasado unos 7 minutos, vamos a comprobar cómo está. Pinchamos con un tenedor y si notamos que ya está blandita, ya está lista. Pasamos las manzanas al vaso triturador sin coger jugo. Si es necesario, ya le añadiremos luego. Y trituramos. Y esta es la textura suave de este puré de manzana. Como ves, no es necesario añadir más jugo. Con estas cantidades han salido 9 cucharadas bien colmadas de puré, suficiente para acompañar 4 platos de carne. Si te ha gustado esta receta, por favor, déjame un like y un comentario, compártela y suscríbete a mi canal. Activa la campanita para no perderte mis nuevas recetas y sigue viendo más cositas que te dejo por aquí. ¡Hasta la próxima!